Celebrar la cultura de Cuba y Colombia ha sido uno de los motivos esenciales de Cubadisco este año y también el de su gala de clausura. Jorge Gómez, presidente del evento, pronunció las palabras de conclusión en las que más que cerrar el encuentro, marcó el punto de apertura a una nueva cita el próximo año. Además, aprovechó el momento para entregar el último premio de honor de esta edición del evento al periodista, escritor y promotor colombiano César Pagano Villegas Osorio y también para reconocer a tres integrantes esenciales de Cubadisco, mujeres que han acompañado y trabajado incansablemente en sus 27 ediciones, Maidonis Ritol, Yadel Peláez y Carillas. Luego vino la Unión Musical Cuba-Colombia, la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, ganadora junto al pianista Fran Fernández del Gran Premio Cubadisco 2024, que estuvo esta vez dirigida por el director colombiano Ricardo Jaramillo. La primera parte del concierto fue dedicada a la obra de importantes autores de ambas naciones. El colombiano Blas Emilio Atezvoltúa y el cubano Alejandro García Caturla. Para el segundo y más especial momento de esta gala, llegó a escena el percusionista colombiano radicado en Nueva York, Samuel Torres. Su actuación junto a Jaramillo y la orquesta cubana constituyó una verdadera exclusiva de Cubadisco con la presentación en vivo en nuestro país de regreso. Un concierto para seis congas y orquesta sinfónica compuesto por Torres, que le valiera el premio Grammy Latino en 2019. Con las emociones de todo lo vivido esta semana y las energías hermosas de esta gala de clausura, concluyó Cubadisco 2024. Liet Lorain para el Canal Cubano de Noticias.